El 14 de septiembre, la Universidad de Murcia pondrá en marcha la versión 2.0 de SUMA, el campus virtual de la institución. Para los profesores, esta plataforma les dará más posibilidades para establecer una comunicación directa con el alumno. Por este motivo, Maripaz Prendes, coordinadora de enseñanza virtual, dio en julio una conferencia sobre la tutoría electrónica en el Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa. En la charla, la doctora en Pedagogía aclaró los conceptos de la web 2.0, que fomenta la participación del usuario, y de la web semántica, que adapta la red a nuestras necesidades y preferencias. Asimismo, resaltó que los docentes tienen la oportunidad de utilizar herramientas telemáticas muy intuitivas. En todo el mundo de las herramientas telemáticas de la web 2.0, lo que ha buscado como concepto fundamental es la usabilidad. La usabilidad significa que están orientadas y pensadas para el usuario, para un usuario que no es experto en tecnologías. Prendes hizo un repaso en torno a la incorporación de tecnologías en las aulas, desde los ordenadores y las presentaciones visuales, de las que afirmó que a veces están desaprovechadas, hasta las pizarras digitales. Destacó que las nuevas herramientas permiten mejorar los procesos de trabajo, y animó a desterrar el mito de que deshumanizan la comunicación, asegurando que, con ellas, es posible empatizar con el alumno y favorecer la enseñanza personalizada. ¿Qué es la enseñanza personalizada? Atender a la persona, más allá de todo el alumno, y el enfoque individual. El proceso de convergencia europea obliga a incrementar el rol tutorial del profesor. Prendes matizó que no será fácil conseguir este objetivo, pero, ante todo, hay que lograr la innovación pedagógica, y se debe justificar el uso de una herramienta dentro de la metodología de una asignatura. El nuevo campus virtual llegará acompañado de guías, impresas y virtuales, para que tanto alumnos como profesores aprendan a utilizarlo. Aquellos docentes que se acojan al modelo de acción tutorial solo tendrán que utilizar la herramienta Tutoría, basada en el correo electrónico, aunque dispondrán de otras agrupadas en un menú. El vicerrectorado de Innovación pretende implantar a largo plazo una nueva plataforma basada en software libre.